Desde que se derogaron las reglamentaciones especiales que establecían medidas particulares para el desarrollo de actividades en el interior del campus, se estableció que a partir de ese momento las cuestiones de prevención de COVID y los cuidados relacionados con el no contagio de COVID tenían que ver o estaban establecidos o se iban a seguir a partir de lo que estableciera la autoridad sanitaria en el ámbito de la provincia de Córdoba, que es el Ministerio de Salud de la provincia. Desde ese momento en adelante, hasta hoy, hemos venido acatando las directivas que viene estableciendo el Ministerio de Salud de la provincia, con lo cual este caso no debería ser la excepción. Esto no significa que nosotros entendamos que la pandemia ha desaparecido, que la posibilidad de contagiarnos ha desaparecido. Entendemos que el nivel de vacunación, que el nivel de cuidados que hemos adquirido como sociedad, hace que las probabilidades sean mucho menores, pero sin embargo siguen existiendo. Entonces, más allá de que a partir de mañana en el ámbito de la provincia de Córdoba la autoridad sanitaria ha establecido que no es más obligatorio, nosotros recomendamos que sigamos cuidándonos, que sigamos con el aseo permanente de manos, con la utilización de barbijo en el caso de que entendamos que pueda ser útil, porque el barbijo no solamente es un elemento que nos sirve para evitar o minimizar el contagio de COVID, sino también otras enfermedades respiratorias. Con lo cual, si en algún momento tenemos algún dolor de garganta, alguna molestia, y entendemos que para cuidar al otro, para cuidar al compañero de trabajo, para cuidar al estudiante, para cuidar a cualquier persona con la cual nos estamos relacionando diariamente, el uso de barbijo es útil, creo que hay que acostumbrarnos a seguirlo usando. Inclusive si en algún grupo de trabajo existe el acuerdo, existe la voluntad de que todos los quieren seguir usando, me parece que está muy bien, pero bueno, lo que sí es cierto es que no va a ser obligatorio, o sea que no vamos a poder decirle a alguien o obligar a alguien para que lo use. En ese sentido, como hemos venido haciendo desde hace largo tiempo, la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud de la Provincia, y las directivas que indiquen, nosotros obviamente las vamos a acatar. Haciendo una reflexión, después de dos años que hemos transitado adaptándonos a estos protocolos, ¿cómo se ha comportado la comunidad universitaria en cuanto a estos cuidados? ¿Qué han visto en la reglamentación, en el día a día de la universidad? Excelentemente bien. La verdad es que hemos participado algunos actores desde el inicio del proceso, y desde ese lugar, desde la participación en el debate de cómo iba a ser el protocolo, de cómo iban a ser las medidas, cómo íbamos a facilitar garantizando el cuidado de la salud y la vida de cada uno de los trabajadores, cada uno de los estudiantes, cada una de las personas que transitaron en la universidad. Desde ese lugar de debate ya la participación fue enorme, participaron absolutamente todos los actores de las organizaciones gremiales, la facultad, el rectorado, absolutamente todos los actores tuvieron una parte, estuvieron en algún proceso de construcción. Después, creo que hemos podido cumplir satisfactoriamente nuestro objetivo institucional, tanto en el momento de la pandemia, que fue difícil, que fue creo que el 2020, cuando pudimos flexibilizar un poco el tema de la presencialidad en el 2021, creo que también pudimos retocar toda la reglamentación, reacomodarla, reorganizarla, pudimos divertir en un ámbito muy colaborativo, muy participativo, y entiendo que nuevamente, en un nuevo escenario, por supuesto, pudimos cumplir con los objetivos institucionales. Y bueno, cuando en el 2022 ya se decidió que la presencialidad era total, pero respetando lo que había dicho el Ministerio de Salud de la provincia, donde era obligatorio el uso de barbijo en el espacio cerrado, creo que volvimos a tener la posibilidad de cumplir los objetivos institucionales de manera satisfactoria. Yo no dudo que la gran mayoría de los integrantes de la comunidad universitaria entendemos que hemos hecho un muy buen trabajo como comunidad, y que inclusive hemos colaborado con las ciudades vecinas.